Música Estos circones tan antiguos además tienen unas características isotópicas, por ejemplo la composición isotópica del oxígeno, que nos dicen que no se han podido formar dentro de los magmas que salen de las dorsales oceánicas, sino que se han tenido que formar en un ambiente continental, probablemente dentro de magmas graníticos. Este robot está pensado para participar en la competición de Robocard Red Square, en la liga Robot League, y nos va a servir o va a imitar lo que son las diferentes pruebas que simulan un comportamiento genérico en una intervención de rescate. Música La Tierra es un planeta que tiene una historia muy muy larga, tiene una historia de 4.500 millones de años aproximadamente, y se conserva registro rocoso de la Tierra desde hace 4.000 millones de años. Pero en la corteza terrestre, que es donde nosotros habitamos, se está creando y destruyendo constantemente, y se crea sobre todo en las dorsales centrooceánicas. Son unos accidentes montañosos que recorren el centro de los océanos, que tienen unos 60.000 kilómetros de longitud. Y ahí está saliendo material magmático del manto terrestre, se solidifica, y los fondos oceánicos se van expandiendo de manera divergente a un lado y al otro de la dorsal. Música Estas muestras se procesaron inicialmente en Moscú y en San Petersburgo, y se separaron los minerales que contienen. Bueno, pues uno de los minerales que contienen es un mineral que se llama circón. El circón es un mineral muy peculiar, que lo hay en muchísimas rocas, aunque nunca es muy abundante. Es decir, casi todas las rocas contienen circón, pero en proporciones muy pequeñas. Y tiene la propiedad de que cuando cristaliza, capta del medio ambiente isótopos radioactivos de uranio y de torio. Y esto es así, hemos encontrado estos circones jóvenes en estas rocas, la más joven de las cuales hemos datado en 600.000 años, es decir, muy, muy jóvenes en términos geológicos. Y esto era lo esperable. Pero hemos encontrado un número bastante importante, del orden de 90 circones, con unas características completamente diferentes a lo esperable. Y es que son mucho más antiguos, mucho más antiguos, que la ropa que los contiene. Son, por tanto, heredados de otro sitio. ¿De acuerdo? Pues van desde el paleozoico hasta el arcaico. Hemos encontrado circones hasta 3.200 millones de años. Estos circones tan antiguos, además, tienen unas características isotópicas, por ejemplo, la composición isotópica del oxígeno, que nos dicen que no se han podido formar dentro de los magmas que salen de las dorsales oceánicas, sino que se han tenido que formar en un ambiente continental, probablemente dentro de magmas graníticos. Claro, la explicación para poder entender esto es que en un momento determinado existieron en la zona de la dorsal centroatlántica microcontinentes o un continente grande, realmente no sabemos si fueron varios o ha sido solamente uno, que ha sido destruido. Ha sido destruido debido a la actividad magmática de la dorsal. Entonces, esos microcontinentes o continentes se fragmentan por las fracturas, se asciende magma del manto muy caliente y ese magma del manto se come la roca, dejando los circones como residuo. Estábamos, bueno, de momento fotografiando, pero vamos a analizar y calcular la edad de atar, la edad de unos circones que tenemos que hemos sacado en Madrid, y que tienen las rocas, creemos que al menos 3.200 millones de años. Pretendemos, además, encontrar edades más antiguas. Quiero decir que en 3.000 millones de años, el circón ha permanecido intacto, en el sentido de que ha mantenido sus relaciones isotópicas de uranio, torio y plomo tan estables como para ahora poder determinarlo. Esto es, por eso se le pueden llamar cápsulas. Otras veces no ocurre así, otras veces los circones sí se pueden modificar, pues por muchas razones, fluidos, metamorfismos de alta temperatura, en fin, muchas cosas, pero generalmente no. Los circones, generalmente, conservan y preservan sus características, digamos, su asignatura isotópica en cuanto a uranio, torio y plomo, que son los elementos que nos permiten hacer la adaptación. Como además es un mineral muy, muy resistente a todos los procesos geológicos, es posible que pueda conservar edades diferentes. Hemos encontrado a veces circones que tienen un núcleo que se formó hace 2.000 millones de años, que está rodeado de una capa que se formó hace 600 millones de años y una envoltura externa que se formó hace 300 millones de años. O sea, esto es relativamente común. Por eso es tan importante el estudio de ese mineral. Hemos visto que esos circones, algunos de esos circones eran muchísimo más antiguos de lo que le correspondería si hubieran procedido de la roca de las que se han sido extraídos. Y además, de ser mucho más antiguos, hemos comprobado sus características, tanto composicionales, o sea, su composición, esto también se ha hecho en este centro de experimentación científica, la composición de elementos traza de estos minerales se puede medir en uno de los laboratorios de arriba. Y hemos hecho también aquí, en Iversims, los isótopos de oxígeno. Una vez llegados los circones, lo primero que se hace es un estudio sobre ellos. Entonces, pues, te pueden venir de mil formas. Te pueden venir quizás en viales, que vienen en alcohol, en otros líquidos. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es los lavamos y, como te digo, luego ya hacemos unos estudios sobre ellos. Luego, una vez que ya están listos, esos circones se coge un vidrio con un papel de doble adhesivo, de doble cara, y ahí es donde, a través de una plantilla, se van poniendo los circones uno a uno. La idea es preparar una probeta, una probeta pulida, en la que se han embebido, en una resina se han embebido los granos de circon. ¿De acuerdo? Entonces, esa probeta se documenta aquí en el microscopio electrónico y se obtienen una serie de imágenes de catodoluminiscencia y de luz transmitida y luz reflejada que nos permiten definir las zonas que queremos analizar. Bien, esas probetas se meten en la máquina a un vacío sideral, está a un vacío de 3,9 por 10 elevado a la menos 8, es decir, 100 millones de veces menos que la presión atmosférica, y se bombardean con un cañón de iones. De ahí se generan iones secundarios. Los elementos que nos interesan, el uranio, el torio, el plomo, se ionizan y entonces se crea una diferencia de potencial enorme que capta esos iones secundarios y los transfiere a través de un analizador electrostático donde se ordenan por energías y luego a un analizador magnético donde se ordenan por masas y desde ahí hasta un colector para poder registrar las masas que nos interesan. Estos laboratorios son singularidades en el mundo porque hay muy pocos, son muy caros y requieren una tecnología muy sofisticada y unas instalaciones sofisticadas y de ninguna manera baratas y un personal, un personal que es un personal técnico como lo que habéis visto y además requiere una parte científica sí o sí. Entonces hay pocos. Creo que ahora mismo hay 12, creo que están mandando el número 13 en el mundo, en China. La tecnología que disponemos en este laboratorio se conoce como una microsonda iónica de alta sensibilidad y alta resolución. Es un equipo que fue diseñado en principio en la Universidad Nacional Australiana de tal manera que ha revolucionado tanto la geología de la península ibérica como la geología de muchos otros sitios, de los Urales, de la península de Kola, del norte de África, etc. Pues esta instalación singular que es el laboratorio Iberships, que es único en Andalucía, en España y en Europa Occidental, que es lo que llamamos de una forma más directa microsonda iónica, pero también de apoyo a la geología tenemos microscopios electrónicos de alta resolución tanto en transmisión como en barrido, tenemos equipos de difracción de rayos X, tanto de monocristal como de polvo, tenemos equipos también de datación por fuente de ionización térmica, otros equipos de datación del tipo carbono-14, quizá un poco más clásico, también tenemos equipos de ICP masas, que son un tipo de espectrómetro, es decir, tenemos una variedad que nos hace configurarnos como quizá el centro principal en España de apoyo a la investigación en la geología. El centro de instrumentación lo que nos suministra a los investigadores de la Universidad de Granada en general y en concreto a los de Ciencias de la Tierra son los medios materiales para poder realizar investigación moderna. Si no tuviésemos esto y estuviésemos condenados a trabajar simplemente con la brújula y el martillo como hace, no sé, 50 o 60 años, entonces el nivel de nuestra investigación sería muy muy pobre, no sería lo que es en este momento. es el lugar donde se reúnen la mayoría de los grandes equipos de apoyo a la investigación de la Universidad de Granada en las áreas experimentales, pero que son usados por investigadores de la Universidad de Granada de muy distintos campos, desde el campo de la geología, como hoy nos ocupa, la biología, la medicina, las ciencias de materiales, la biología, todo el que tiene una necesidad experimental y usar un gran equipo que por lo general tiene un alto coste y que necesitan un alto soporte para su mantenimiento tanto desde el punto de vista económico como de personal. La geología es una ciencia histórica y como todas las ciencias históricas se basa en el estudio de documentos. Los historiadores buscan documentos, buscan piezas arqueológicas, lo que sea, y las estudian y a partir de ello deducen los fenómenos. Pero, claro, lo primero que tienen que hacer es ponerlas en orden cronológico. ¿De acuerdo? Bien, pues, nosotros lo que hacemos con estos estudios, con los circones, es poner en orden cronológico las rocas, que son los documentos en los cuales los geólogos estudiamos la historia de la Tierra, en el que incluye, por supuesto, la formación y destrucción de los continentes. ¡Suscríbete al canal! 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 El ser humano no puede actuar, por lo tanto, nuestro robot o el objetivo de esto es que donde no está el ser humano, pues actuemos nosotros, de forma remota o bien autónoma, de diferentes modalidades. Un equipo formado por estudiantes, tutorizado o dirigido por Jesús Gómez y yo, donde se dotan a los alumnos de una cultura de empresa financiado por el LING, que es el vicerrectorado de empleabilidad, donde el equipo forma una estructura muy parecida a una empresa, donde existe un director o un team leader, que es Rubén, un segundo subdirector, que es Daniel, y luego tenemos diferentes departamentos, cada uno con su jefe y a su vez su equipo. La idea es definir una estructura piramidal donde, dado que los estudiantes tienen que salir a la universidad, pues los alumnos cada vez vayan subiendo o ascendiendo de jerarquía dentro del propio equipo. A ver, yo lo tenía claro. A mí es que me gusta mucho lo de participar en proyectos que se salgan un poquito del temario, de la carrera, y era una oportunidad perfecta, ¿no? Porque aquí puedes complementar lo que estás dando, a lo mejor, en el temario, que muchas veces no tiene ese contenido físico que muchas veces necesitamos los ingenieros para ver realmente dónde se aplica todo lo que vemos. Entonces, Roborrecio era la solución perfecta para aprender sobre todo aquello que estábamos viendo y una forma de participar en un proyecto que supusiera un reto y que me ayudara a aprender cosas nuevas. Este robot está pensado para participar en la competición de Robocard Red Square, ¿no? En la liga Robot League, y nos va a servir o va a imitar lo que son las diferentes pruebas que simulan un comportamiento genérico en una intervención de rescate, ¿vale? Como puede ser evitar obstáculos, manipular a enfermos o, bueno, tomar mediciones del entorno, identificar cuerpos y objetos. Es importante que no solo el vehículo participe, sino que además pueda interaccionar con el entorno. De ahí que lo estamos dotando de un brazo robótico, ¿vale? Que nos permiten, pues ya, o bien, coger cosas del entorno, manipularlas, o bien, por ejemplo, abrir puertas, que sería una acción pedida en la competición. Dentro del equipo yo controlo el departamento de autonomía, que es el encargado de toda la sensualización del robot, de hacer mapeado del espacio, de captar dónde está el robot en ese momento, si hay obstáculos, si no los hay, y también dirijo el departamento de teleoperación, que es el encargado de mover el robot con el control a distancia, de la comunicación del PC con el robot. Tenemos un teleoperador que, en base a los sensores y las imágenes que recibe del robot, pues es capaz de pilotarlo, ¿vale? Pero una segunda funcionalidad es que eso lo haga cada vez de manera más autónoma, ¿vale? Para ello provee, está provisto de una serie de sensores, como un láser ladear o un láser 3D, para afrontar, junto con cámaras 3D que te permiten identificar el entorno y reaccionar ante él, ¿no? El tema de la sensualización dentro del robot es bastante importante, porque al fin y al cabo, si comparamos el robot con un ser humano, nosotros tenemos nuestra piel, que somos capaces de tocar, de sentir, pues esos sensores es lo que hace posible que el robot sepa si está ejerciendo fuerza contra alguna pared, sepa cuánta distancia hay, sea capaz de, básicamente, no estrellarse contra la pared, de detectar también mismamente si hay un peligro, es decir, el robot está equipado también con cámaras, esas cámaras se le puede equipar una inteligencia artificial, que sea capaz de reconocer si hay personas, si hay muertos, si hay derrumbamientos, si hay incendios, es decir, todo lo que te puedas imaginar. En mi departamento nos encargamos del control, o sea, de momento estamos enfocados que el robot suba las escaleras, que puede parecer muy trivial, pero a un robot le cuesta mucho llegar a subir las escaleras, ya que hay mucho rozamiento contra la parte delantera del escalón, que tiene que superar, y luego seguir subiendo con la pendiente que eso conlleva, porque una rampa es mucho más sencillo, porque está todo el rato tocando el suelo, cuando suba las escaleras hay ruedas que están en el aire, y esas ruedas hay que controlarlas para que vuelvan a chocar contra el escalón, y que ya pueda seguir subiendo, y en eso es lo que estamos actualmente. Lo bueno del departamento de control es que ves verdaderamente esa conexión que hay entre el hardware de un dispositivo y su software, porque te encargas de controlarlo y de unirlo. Entonces, muchas veces tú tienes un robot que, pues eso, tienes unos motores, tienes tal, pero la conexión de todos esos elementos se da en el control. Tú tienes que regular que esto funcione, que esto esté bien conectado, que tenga una lógica interna lo que está sucediendo, a lo mejor si un motor está parado quiere decir que deberías parar, o si te llega una señal de un mando de teledirección, tienes que parar el robot. Y todo eso se controla a través de Simulink, que es lo que estamos usando nosotros, y de Arduino. Porque estamos primero centrados en que suba las escaleras, que suba terrenos así, más y regulares, más empinados, y que los baje, y luego, de hecho, conforme más blando esté y más embarrado, es posible que, de hecho, o sea, eso ya sería cuestión de que el neumático estuviera lo suficiente, estuviera capacitado para pasar por esos terrenos, y que estuviera lo suficientemente blindado como para que, por ejemplo, no le entrara barro al motor, en sí. Pero cuanto más, por ejemplo, si hay mucho barro, o si es terreno muy blando, la realidad es que el motor, la rueda, va a rozar más, va a tocar mucho más suelo, entonces va a poder ir más fácilmente. El objetivo del departamento, en mi caso, es que busquemos la forma de que el robot, en ciertas situaciones, no se quede sin energía. Entonces tendríamos que buscar la forma de alimentar el robot, por batería, consumo que tendría, por así decirlo, también cableado, que somos los nervios, por así decirlo, de todas las comunicaciones, nosotros nos dedicamos a eso, en conectar una cosa con la otra. Buscamos eso, la forma de alimentar el robot, de forma de batería, pero no buscamos una batería simple, de quita y pon, sino unas baterías que nos duren, que sean resistentes, porque, lo que ya he dicho, si entramos en situaciones de rescate, una batería común, nos quedaríamos sin ella. Entonces buscamos eso, la forma de que el robot sea muy resistente y que no dure en cualquier situación, que no se nos quede tirado por mitad del camino. La robótica, en general, es algo que está llamado a cubrir el futuro. Entonces todo lo que suena a robótica, pues al final llama y siempre va en incremento. El principal incremento se tiene cuando los robots participan en casa, porque robots en la industria hay muchos. Sin embargo, cuando ya tenemos los robots en casa, ya parece que las robóticas se van imponiendo un poco más. Sin embargo, la robótica de rescate es para sustituir directamente a operadores, a humanos, para evitar riesgos con respecto a ellos. En nuestro caso, lo que hacemos es simplemente diseñar o preparar al estudiante para trabajar con este tipo de elementos, es decir, control de motores, programación, sistemas, sensores, de manera que en cierta medida los preparamos para su trabajo en un empleo de robótica en el futuro. También es una forma de que no todo lo que nos enseña en clase sea soltarlo en un examen y aprobar. Buscamos que la forma de que lo que nos enseña en clase aplicarlo en la realidad, porque cuando salgamos de la carrera no sea, ya tengo mi título y no sé qué hacer, porque mucha de la gente que terminamos la carrera o los grados nos quedamos una mano delante y la otra. Entonces todo el equipo es una forma de ver que lo que estamos estudiando realmente se aplica y de qué forma. Entonces, por ejemplo, gente que estamos en grados superiores de otros años, de otros cursos, y entra nueva, nosotros como que somos los padres de ellas. Entonces estamos enseñándoles el simple hecho de usar un alicate, es como usarlo y como pelar un cable, y bueno, ya ir avanzando y enseñándoles lo que aprendemos nosotros a las más chiquitines, por así decirlo. De hecho, es por lo que yo me metí en primer lugar. Las carreras son muy teóricas, fuentes en la carrera, especialmente una de ingeniería, que dices, ingeniería, voy a tocar cosas. No, simplemente no se tocan cosas, es todo teórico. Incluso las pruebas, muchas veces son por software, y muy pocas veces tienes algo físico, como es el robot, que puedes realmente sentir y trabajar con lo que has estado estudiando. Ya no es solamente un trozo de teoría escondido en un libro, es algo que estás utilizando para controlar un robot de verdad con un objetivo. Y eso da mucha ilusión, de hecho es por lo que yo me metí en primer lugar, para tocar cosas, para enfrentarme a un problema real, no solamente a los problemas teóricos en papel. Es una motivación para seguir adelante, para mí por lo menos lo ha supuesto. El poder tener algo fuera que diga, bueno, pues yo qué sé, hoy me estudio tal tema y cuando acabe me vengo aquí y echo un ratillo, pues al final siempre ayuda a entender por qué estás aquí. Que a veces pierdes un poco la perspectiva cuando llevas mucho tiempo haciendo algo de verdaderamente por qué te habías metido a la carrera. Y era para cosas como esta, para hacer un robot, hacer un proyecto y darle salida a todo ese conocimiento que vas acumulando durante años y que a veces no tiene ningún fundamento físico. Nosotros lo que hacemos con estos estudios, con los circones, es poner en orden cronológico las rocas, que son los documentos en los cuales los geólogos estudiamos la historia de la Tierra, en el que incluye por supuesto la formación y destrucción de los continentes.